Yo os introduciría este vídeo, pero es que no hace falta, es un book haul. Os voy a enseñar libros y más libros. Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literator Watchers, y hoy voy a enseñaros los libros que han llegado a mis estanterías durante el mes de febrero. Vale, no estoy muy fina hoy grabando, perdónadmelo. El primer libro que os enseño es Una obsesión perversa de Victoria Suave, que es una novela que me llegó a principios de mes y estoy leyendo actualmente. Una obsesión perversa que publica el sello Tag de Ediciones Urano, que venía en esta preciosa portada estupenda. Es preciosa ahora que la veo, pero ya os digo que a mí la imagen no me emociona especialmente. Sí que es cierto que llevo la mitad de la novela y tengo que decir lo primero. Está muy bien representada los hitos principales de la novela en la elaboración de portada. Hay que concedérselo. Luego, además, nos enviaron con la edición estas postales en las que se rechazan estas ilustraciones de los diferentes personajes que tienen protagonismo en la novela, aunque, bueno, pues está muy bien, pero yo prefiero usar la imaginación. Antes de continuar con mi dedativa personal acerca del físico de esta novela y hablaros más de ella, os digo que no he podido ponerle funda porque, bueno, he estado leyendo sin funda en el libro y la he llenado de manos, de dedos, de manchas de dedos, de cosas. No creo que la apreciéis, ¿sabéis? Pero es ese tipo de portadas, ¿vale? Si no os mola, que lo sepáis. Tenedlo en cuenta. Tiene un pequeño relieve en la ilustración, aquí en rojo, en el texto y tal. Y está muy bien, el tacto es muy suave y tal y cual, pero te deja la marca de los dedos. Yo normalmente cuando leo lo hago en la calle y por lo tanto llevo este tipo de fundas que se lo pones al libro y muy mansamente lo metes aquí dentro y ya pues vives con ellos, ¿sabéis? Entonces, pues es un poco así desastroso, pero no. Es maravilloso para gente como yo que lo necesita. ¿Qué sucede? Que como no tenía la necesidad de salir a la calle, no lo ha usado para este libro y cuando me he ido a verlo digo, pero si necesita, que lo limpie. Así que eso, tenedlo en cuenta. Cosas raras de gente que lee, ¿vale? Ya me contaréis la vuestra. Tiene esta parlanda con solapa, 376 páginas y la edición habitual de Pack. Encaja con el resto de sus libros afortunadamente porque los libros de Pack son como un poquito más bajitos de la media, un poquito más altos que los libros en inglés y nunca se han de colocarlos. Ahora la estoy leyendo actualmente y os hablo de ella un poco más en el vídeo de Wrap Up que subí la semana pasada y os invito a echar un vistazo, por supuesto. La siguiente novela que me llegó fue Tus Casamorello Cobertura. Esta novela os la comenté rápidamente en el vídeo de novedades de febrero que publicaba Plan B. Bruno Oro, pues no sale una comedia romántica narrada por un teléfono móvil. La novela está leída, tenéis reseña en el blog y una fantástica entrevista que os animo a ver porque se descubren muchas cosas interesantes del autor. La novela pues me la llevé de viaje y evidentemente pues me pudo ser mejor compañero. Entonces, es una edición de tapa holanda con solapas, aquí tenemos al autor y tiene 270 páginas y ya os digo, a Noela le ha quedado muy bien helada, muy escueta y creo que encaja muy bien con el formato y se lee fantásticamente rápido y genera mucha conexión rápidamente con los personajes y con la trama, así que os invito a leerla. Tuve la oportunidad de asistir en Madrid a la presentación de estas dos novelas, que son Sacrido de Venganza, de Holmes Lash Holm, que es el autor pues de una serie muy parecida a Vikingos. Está ambientada en la historia de los vikingos y desde el punto de vista histórico que ha querido evocar el autor. Disfrutamos bastante del encuentro, tuvimos la oportunidad de hablar con él, hablar de las novelas y aquí las tengo para leerlas. Les he quitado la faja, porque la faja y yo no somos amigos, pero todas estas novelas llevan faja. Lash Holm es un autor danés, bastante majo y muy muy serio, me sorprendió mucho. En fin, la segunda parte, Saqueo, sale ahora a la venta, ha salido en febrero y Venganza ya lo teníamos en librerías desde hace un tiempo. Esta nos cuenta la historia desde el punto de vista de las Narrokdut y esta continúa con la historia de los vikingos que cuando se internan en la península ibérica. Es una novela, como os digo, de ambiente histórico y se centra en las tribus vikingas, pues que andan por ahí saqueando y conquistando y haciendo cosas de esas. Son en tapadura con su sobrecubierta y por dentro tenemos una ilustración de portada, el lomo decorado. Tenemos mapas, un listado de personajes y pues me vais a creer, ¿verdad? O sea, no hace falta contraenseñes. Y es la primera entrega de esta trilogía. Y la segunda entrega, Saqueo, pues efectivamente. También tiene mapa y imagino que también tiene su lista de personajes. Es igual, en tapa, en dura. Aquí tenemos a Leisham, también tan bajo como aparece en la foto. También ilustración en la portada y en el lomo interior. 476 páginas de venganza y 474 saqueos. O sea, que son novelas bastante cundiditas. Y ya os contaré más. Decidme abajo si os emociona o no os emociona, si os mola o si no. Yo os digo que se nota que conoce muy bien la historia y ha ido investigando para ahondar todo lo posible en ese legado de las tribus vikingas. Yo me voy a relajar, ¿sabes? Porque me estoy pasando bastante mal. Para mí este es un momento pues muy delicioso porque yo estoy ahora mismo internándome totalmente en la inmensidad de páginas que tengo por delante y a la vez pues me siento intimidada, pero no tanto como para arrepentirme de todo esto. Otra novela que me llegó fue La boda de Rachel Chu que edita suma de letras en su edición de tapa blanda con solapas. Tiene 540 páginas más o menos. Esa es una parte de Locos Ricos Asiáticos de Kevin Kwan. Y me sorprendió mucho cuando me llegó ver la envergadura que tiene porque tiene 500 y pico páginas y al comprobarlo con Locos Ricos Asiáticos porque esta me parecía pues mucho, muy superior a la primera parte. Dije, no, no, no. Son las dos de la misma talla. O sea, alcanzan las dos 550 páginas, página arriba, página abajo. Así que Locos Ricos Asiáticos se me hizo una novela rápida, ágil, muy sencilla y muy fresca de leer y espero que esta pues cumpla con la misma expectativa. Yo os digo, me sorprendió la envergadura al darme cuenta también de la envergadura de Locos Ricos Asiáticos. La novela pues azul maravilloso o sea, y amarillo por detrás. Claro, yo he visto cuando he estado en Londres la tercera parte que es verde esmeralda y casi me caigo para atrás. Que me encanta la novela, la le doy próximamente, ¿vale? Otra novela que me llegó fue Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent, la nueva novela de esta autora que poco antes del lanzamiento de esta novela se hizo oficial que van a producir una serie en Netflix sobre la primera saga que escribió la autora, Los secretos de Valeria, y pues os animo a descubrir la saga si queréis, antes de que salga la serie porque probablemente no tarde mucho conociendo a Netflix. Esta novela estoy deseando leerla, o sea, tengo mucho pendiente, pero vamos, nos vamos a poner al día en cero coma, yo os lo digo. Tiene 540 páginas y todo el mundo que la ha leído ya, porque como os digo, yo voy tarde. Todo el mundo que la ha leído dice que es maravilloso y fantástico y yo espero opinar lo mismo. De momento todo lo que he leído de la autora me ha gustado, me ha dejado bastante satisfecha, así que estoy muy contenta. Y ahora dos joyas, dos joyas. Esta novela me dejó muy, 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 muy impactada. Y es que, bueno, ahora os la enseño, ¿vale? La primera y última nieve de Matt Gladstone, una novela de capitalismo y magia. Y bueno, me acaba de llegar la edición. Yo cojo, lo abro, que es una edición de tapadura con sobrecubierta, le quito la sobrecubierta, mira a Max y luego... Ya, ¿lo habéis disfrutado bastante? Yo no suficiente. Estoy deseando leer la novela, es maravillosa. Y es que, es que mirad qué colores. La primera y última nieve, que se supone que es la primera entrega de la saga The Craft Sequence. Y que estoy deseando leer. Aquí la recomienda Patricia Lofoz, que no hace otra cosa que recomendar novela. Y nada, ya os contaré qué más. Por supuesto que la vais a ver más veces en el canal. Y si me seguís por Instagram, vamos a ver cómo explotamos toda la belleza de este ejemplar. Porque es maravilloso, o sea, maravilloso. Vale, ahora vamos con un ejemplar que es como muy querido, muy amado, pero muy temido. Porque... No os voy a decir el número de páginas que tiene. En fin, Cazabuesos de Steven Erikson, una novela que espero que disfrutéis mucho. Os voy a poner un clip para que veáis el interior, porque no hay narices a desnudarlo aquí en directo. Es una edición de tapadura sobrecubierta que tiene varios mapas nuevos de su interior. Listado de personajes, el usuario al final, como siempre. Estoy deseando continuar con la saga y de momento muy intimidada al hacerlo, pero no lo suficiente como para rendirme. Tenéis desde hace poco en el canal la reseña de Los Jardines de la Luna. Pasaros por allí, contadme si os mola la reseña. Y contadme también si habéis leído el libro, vuestras opiniones. Y os apetece que sigamos avanzando en la saga, reseñas de más libros de la saga del libro de los caídos. Oh my god. Lo voy a soltar porque me duele el brazo, vale. Me voy a dejar para el final, vale. Yo es que soy así. Otro libro que tengo por aquí es la lección de Alexia de Susana Rubio. La tercera entrega de la trilogía de las dudas de Alexia. Que bueno, que aquí la tenemos. O sea, estupenda, moradica, muy en la línea de las novelas anteriores. Con su tapa blanda, su solapa. Tiene 420 páginas y en ellas pues vamos a encontrar el final de esta trilogía y a internarnos por última vez en el universo de estos personajes. Espero ver más cosas de Susana Rubio y tener posibilidad de volver a internarme en su forma de escribir porque la he hecho muy bien con esta trilogía. Y nada, ya os contaré más. Bayrunner, Neuromante y Distrito 9. Poderes psíquicos, aliens y un personaje principal muy carismático. Todo lo que podéis pedirle a un hard bullet de ciencia ficción y mucho más lo encontraréis en Rosalera. O sea, que voy a vivirlo. Yo esto lo voy a vivir. O sea, vale. También me llegó Rosalera de Tate Thompson, la novela con la que Runas nos trae una nueva historia de ciencia ficción. De ciencia ficción dura, de alienígenas, poderes psíquicos y ciencia ficción a lo bestia por lo que tengo entendido es un thriller maravilloso. Y tengo que venirme con él cuanto antes para que nadie me lo destripe. Sorprendentemente es una edición de tapa blanda con solapas. Aquí tenemos a Tate. Tiene 350 páginas y la verdad es que a mí la portada me termina fascinando lo suficiente como para tenerla en cierto fervor. Y creo que representa muy bien la novela con ese tono muy post apocalíptico y al final dando a entender que algo mucho más grande que tú se apoderará de tu destino. Vale, la razón de que esté tan espesa, la razón de que esté tan ida de la olla, tan mal de la cabeza, es esta novena. Y sé que os lo imagináis porque... Imperio Meca Samurai de Peter Tierras. No sé cómo ha pasado esto, yo sinceramente no sé cómo ha sucedido esto. Ha hecho pop-up en mi vida. ¿Quién ha traducido esto? Porque esa persona, esa persona que ha traducido esto, traducido por Natalia Cervera Antonio Rivas y revisado por Antonio Turrubia. Gracias Natalia. Porque gracias a ti y quizá también debido a tu silencio hasta ahora, yo no sabía que esto se había publicado en español y no había sufrido tanto como ahora. Lo tengo que leer. Al Imperio Meca Samurai de Peter Tierras. No sabéis cuánto me ha costado decir Imperio Meca Samurai en vez de Meca Samurai Empire porque una es muy cuadrada. Bien, pues la novela por fin llega a España de la mano de Nova y aquí lo tenemos directo, directo que va, que me lo voy a leer. Esto va a la funda, directamente. O sea, estoy deseando leerlo, estoy deseando internarme en la historia. Como veis la novela es maravillosa, guarda un poco el tono de la primera entrega y por supuesto esto creo que ya es una declaración de intenciones pues total. Es una novela pues como acostumbra Nova de tapa blanda consolada para coincidir gracias a Dios con la edición de Estados Unidos de Japón porque si no a mí me da algo. 448 páginas y para aquí detrás tenemos a su hermano Pequi. Vale, hace un tiempo se adelanté que visitaba Londres en el mes de febrero. Así que cuando vine me traje, no todo lo que me habría gustado, vi algunas ediciones maravillosas pero que no había narices a leerse en inglés. Y claro, pues no ha habido narices, no ha habido valor y claro, pues no han caído. Pero sí que encontré unas novelas que estaba deseando coger y no encontré otras que sí estaba deseando leer pero que no di con ellas. Esta novela ya os había mencionado otras veces, se trata de A Blaze of Black, una novela de L. L. McKinney que es un retelling en versión de fantasía urbana de Alicia en el País de las Maravillas. Una trama de misterio y nada, que Alicia tiene que bajar el agujero a buscar a su maestro y detener a las pesadillas que la asolan cada noche en el mundo al otro lado del espejo. Me parece que está muy bien, estoy deseando leerlo, lo vi y aunque es cierto que esta portada no es la que me enamoraba de las dos, prefiero la americana. Esta la tenían tras manazas y la otra no. Y luego otra saga que me la he traído entera, una trilogía que me he traído entera, es esta. Luminae, Gemina y Obsidio. Se trata de la trilogía que escriben Ami Kaufman y J. Kristoff, es una ciencia ficción juvenil que me parecía maravillosa, fantástica, estupeña, con un formato muy distinto y que además es genial porque sí, porque lo que tenemos son los diferentes archivos a través de los cuales nos van contando la historia y es maravilloso. Y en español está publicado Luminae, pero no ha seguido publicando el resto de las partes de la trilogía, es que no debería pasar esto, es de Kristoff, dale algo. Y aquí tenemos la segunda entrega que yo, la verdad es que estaba deseando leerla, pero claro, al no llegar, pues no. Y me parece claro, aquí tú tienes una cuenta atrás, ¿por qué tienes una cuenta atrás? Explíjamelo. Maravilla. Conociendo a Kristoff y luego además cuando se junta con Kaufman, pues lo hacen muy bien. Ya tengo que leer novelas de Kaufman que no he atinado a darles un espacio vital, pero tengo que hacerlo y pronto porque me lo pide la vida. Así que me he traído esta trilogía completa, yo espero que os haga ilusión, si os apetece reseñar esta trilogía, le damos un poco de caña, aunque ya tenemos bastante por hacer, pero le damos un poco de caña y hablamos de ella. Yo sé que os va a molar y estoy 100% segura de que va a molar muchísimos lectores. Ficción más relajada y también de novela juvenil porque lo hicieron genial, es un formato que cuesta mucho llevar y que para una novela pues podía haber estado guay. Pero es que han hecho tres novelas con ese formato de archivos, de recopilación de datos y algo que también os digo que es como muy actual, está genial. Tienen alrededor de 500 páginas, esta última tiene, o sea aquí, esta última tiene 600. Esta, Abreed Solat, tiene 400 páginas. Bueno, tenemos mucho por leer, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucho por delante. Espero que en los próximos meses vayan apareciendo e irlo sacando. Bueno, ya tenemos también mucho contenido ya planeado para el próximo mes de marzo, así que va a ser un poco difícil meter cosas muy pronto, pero en general espero que sí. Espero que os haya gustado el vídeo, a pesar de todo el recortado que está y la falta de continuidad y que no hago más que hacer chistes bastante malos. Si queréis seguir conociendo más a fondo todas estas novelas no dudéis en suscribiros al canal, vamos a tener reseña de todos ellos y os invito a que os quedéis por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a leer alguna de estas novelas y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!